Cuando besamos a una chica y llegamos a la orejita Si vemos el cielo a los ojos, el mundo que comemos es la orejita Si recorremos la baruleta y algo caliente se deshune Cuando ya estamos seguros de la baruleta y las nubes Y lo primero que pensamos Esta palomita, esa brosa chiquitita, esta noche se enamoró porque ya cayó Esta palomita, esa brosa chiquitita, esta noche se enamoró porque ya cayó Si recorremos la baruleta y algo caliente se deshune Y lo primero que pensamos Esta palomita, esa brosa chiquitita, esta noche se enamoró porque ya cayó Esta palomita, esa brosa chiquitita, esta noche se enamoró porque ya cayó Si recorremos la baruleta y algo caliente se deshune Y lo primero que pensamos Esta palomita, esa brosa chiquitita, esta noche se enamoró porque ya cayó Esta palomita, esa brosa chiquitita, esta 중국 estou ¡Suscríbete al canal!